Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es miércoles 5 de julio Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros cada día en este programa Y deberá serlo parte de su día a día Agradecido de Dios y de todos ustedes por esta oportunidad Y de poder siempre llevarles temas interesantes, variados y de mucha utilidad para todos nosotros Porque todos aprendemos del contenido del programa En el día de hoy como cada miércoles ya saben que tenemos la transparencia de precios En donde nosotros viajamos a los mercados y supermercados del país En donde podemos conocer el comportamiento de los precios para el día de hoy De esa forma aprovechar las ofertas y hacer compras inteligentes Que es la esencia y la idea de esta sección De que usted puede empoderarse de esta información Y hacer uso de ella a su beneficio También tenemos hoy Consuma Salud Como seleccionar y conservar el calabacín A la hora de nosotros comprar un calabacín Saber cuáles son las condiciones óptimas que debemos ver en este producto Buscar en este producto y luego obviamente su conservación Y señores más adelante nos visita el licenciado Julio Enrique Caminero Él es economista y con él vamos a hablar acerca de un tema que a mí me gusta mucho Tratar en el programa y que hemos tratado en otras ocasiones Y es el ahorro Es el ahorro El dominicano no sabe ahorrar Nosotros no sabemos ahorrar Entonces el enfoque del día de hoy es un poco hablar de la importancia Hablar de cómo se puede ahorrar Dar a entender a la gente que por más mínimo que usted Los ingresos sean en su casa Usted puede tener ahorros Y él lo va a demostrar con la conversación que tenemos en el día de hoy Para que también muchos jóvenes que nos están viendo Ahora que están en vacaciones Empiecen también a crear este hábito de ahorro Que le va a dar la oportunidad de poder hacer y comprar Y tener cosas que quieren, que necesitan, que anhelan Con su propio trabajo, con sus propios ahorros, con su propio esfuerzo Además de que tienen también la posibilidad de tener ese dinerito ahí Para crear también un historial crediticio en las instituciones financieras O sea, si usted abre una cuenta de ahorro y empieza a depositarle Esto también le crea a usted desde temprana edad Un historial que le va a ayudar muchísimo en su futuro Así es que estaremos hablando con él más adelante sobre este tema Así que quédese en sintonía Recordar señores que nuestras cuentas en redes sociales Todas están dispuestas para que usted haga uso de ellas Haga sus preguntas y comentarios Arroba con el consumidor en YouTube, en Instagram, en Facebook Usted puede seguirnos por ellas En Twitter también Usted puede seguirnos por ellas Hacer sus comentarios En YouTube usted puede ver todos los programas que hemos transmitido los últimos años Hay más de 1500 videos que hemos subido desde el 2011 hacia acá En donde usted puede ver todos los temas que hemos tratado Ver las diferentes participaciones, los invitados O sea, tiene una gran posibilidad de poder ver todos los temas que hemos tratado los últimos años Así es que gracias a todos los que nos siguen A todos los que nos agregan En estas importantísimas redes sociales Quiero señores hacer un comentario Pero antes quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo a este, un momentico que te lo tengo por aquí Déjeme ver ¿Dónde fue que lo anoté? Gracias por la sintonía siempre en el programa De verdad que muchísimas gracias Señores, ustedes saben que yo Viendo el tema este de los limpiavidrios en el país Y el otro día a la joven, la Beba González Creo que la ha pedido de ella Joven venezolana Que vive en la República Dominicana Y Beba Rojas La Beba Rojas Vive en la República Dominicana Ella es una comunicadora Y el cristal trasero de su vehículo Fue afectado, fue dañado por un limpiavidrios Uno de estos muchachos Estos hombres, muchas veces son hombres Los muchachos Que están en las diferentes esquinas del país Limpiando los vidrios Y al parecer ella se negó a pagarle O a que le limpiaran el vidrio Y él, el joven o el hombre Se molestó y le rompió el vidrio Señores, esto no es la primera vez que pasa Hay que recordar que en estos días Hace ya una semana Salen los medios de comunicación Que está el juicio de un señor Que mató a un limpiavidrios A uno de estos limpiavidrios Porque él le dio la ventana en el cristal Al parecer le molestó Y le disparó No es lo correcto Eso es un acto, un acto verdad Que debe ser penado por la ley Debe ser, debe pagar por este crimen Pero no es la primera vez que pasa esto También hay que recordar Algunos años atrás Tres, cuatro años atrás Lo mismo pasó Un limpiavidrios Le rompió el cristal a un vehículo Porque él no quería que le limpiaran el vidrio El chofer del vehículo se desmontó Y le disparó y lo mató también Y luego él salió del país Creo que luego regresó Y debe estar No sé en cuál es la situación de este caso No es una, ni dos, ni tres, ni cuatro Si sigo por ahí Ustedes saben los números, ¿verdad? Las veces en que En este país Han pasado situaciones Con el tema de los limpiavidrios En los semáforos Pero lo que más molesta No es esto Esta realidad Si no es Que no es la primera vez Que escuchamos A las autoridades hablar De que van a ser operativos Para corregir este tema Yo me acuerdo Que hace unos cuatro, cinco años atrás Tres, cuatro, cinco años atrás Se hizo También Ante una situación parecida De la que estamos comentando En el día de hoy Se hizo redada Para sacar de las esquinas Y se prohibió Terminantemente prohibido Las ventas De ambulantes En los semáforos Eso duró Aproximadamente Tres días Aproximadamente Esa restricción Duró Tres días A partir de eso Todo volvió A la normalidad Ahí están las calles Vendiendo Candados Perros Limoncillos China Manzana de oro Sombrillas Si está lloviendo Abanicos Peces Aguacates Guineos Todo lo que usted pueda Vender En estos puestos comerciales En estos mercados Están en los semáforos De este país Y están los limpiavidros Obviamente famosos Con esa agua Llena de sabrá Dios qué Que se la tiran A los vehículos Y que si usted No quiere hacerlo Ellos se molestan Y ellos son Muchos más Agresivos Cuando es una mujer Que anda en el vehículo Ahí es que ellos Se ponen Se empantalonan Tú ves que son Guapísimos ahí Si una mujer Ellos le limpian Porque entonces Ellos te tiran El paño ese Con el agua Que se usa En el infierno Para bañar A los que están Allá abajo Un agua Con un sucio De todos los calibres Se lo tiran En el vehículo Usted le dice Que no Y ellos siguen Y siguen Y siguen Y si es una mujer Vuelvo y repito Insisten Le dan en la ventana Dice Pero a ver acá Es casi obligado Entonces La verdad es que El problema No es No son los limpiavidrios El problema No son los vendedores ambulantes No son ellos El problema Son las autoridades Que nunca Se han empantalonado Para nada En este país No es para él Resolver ese tema Es para nada Aquí las decisiones Son paliativos Para acallar La opinión pública Por tres días Porque las noticias Aquí duran En los periódicos 24 horas Usted la leyó hoy Y mañana Ya es noticia vieja Y se acabó Entonces Las autoridades Que están relacionadas Con el tema Que sale La opinión pública Hacen una rueda De prensa Hacen una Toman acciones Que duran Tres días Hasta que ya salga eso En los medios de comunicación Y todo vuelva a la normalidad Y vuelva a suceder Otra tragedia Y así es que vivimos En la República Dominicana Tapando situaciones Que se presentan O sea En un medio de comunicación Se hace eco De una situación El responsable De la cartera Que tiene que ver Con ese tema Hace una rueda de prensa Hace una nota de prensa Va a los medios Hace una medida Y vamos a corregir eso Y eso vamos a tomar Y tal y tal cosa Y duran tres días Haciendo algo Y al cuarto día Se acabó Y entonces Al quinto día Vuelve de nuevo Lo que estaba ahí Por eso Los mercados aquí Son una posilga Los mercados De productores aquí Son posilgas Porque no hay nadie Que se haya puesto Los pantalones De regularizar eso Usted va al mercado De la Duarte Señor Y eso da asco El mercado más importante Del país Eso da asco ¿Y por qué? Porque nadie ha tenido El coraje De ir allá Y resolver ese problema Pero igual Muchísimos otros problemas Pero vamos a poner El ejemplo más gráfico Sale en el periódico De día de lunes Que el noven Más del 90% De las multas Que pone La AMED No se pagan Más del 90% De las multas Que pone AMED No la pagamos Los dominicanos Entonces usted Me está hablando A mí De autoridad Usted me está hablando A mí De cuando vemos Que a un AMED Un civil Le da una galleta Le da una trompada Le da Lo estraya Lo encañona Con una pistola Se va a respetar Cuando ni siquiera Las multas Que ponen ellos La gente las respeta Ni siquiera así Entonces Este país Lo que necesita Es autoridad Hay que tener Respeto A la autoridad Y si se toma Una decisión Autoridades Por eso es que No los respetamos Porque usted Toma decisiones Y al tercer día Se acabó La decisión Ahora hay En los elevados Unos AMED Unos motorizados Que no permiten El tránsito De motores Por AMED Hay un proyecto Un programa No se como que se llama Creo que ¿Eh? Águila El águila O es un animal Yo creo que es un animal Y están ahí parados En los elevados No permiten Que puso Pero usted sabe Cuanto va a durar eso Ustedes saben Eso va a durar una semana Ahorita se dañan Los motores Ahorita ellos mismos Dejan eso Hace mucho sol Ya se paró Y van a seguir subiendo Van a seguir subiendo Los policías suben Por los elevados Porque los policías Están exentos Si están uniformados Están exentos De la ley Y sin casco Y sin nada Pero a todos los demás Entonces señores Miren Yo lo que creo es Aquí Existen Las herramientas Para poder controlar Este tipo de cosas Si la autoridad Se pone En los pantalones Y las decisiones Se mantienen Si usted ya decidió Que en los semáforos No va a haber O no debe haber Vendedores ambulantes Vamos a hacer Que eso sea así No lo permitamos Hoy Ni mañana Ni pasado Ni dentro de un mes Ni dentro de un año Va a haber Miren Van a protestar Por tres días Pero al cuarto día Cuando ya nadie le haga caso Y no le permitan Van a tener que buscar Otra cosa que hacer Y que no me digan Que son padres de familia Que son necesitados Que tú sabes Que de ahí está El sustento de su vida Miren señores Esa excusa De mucha gente Ese chantaje De mucha gente Es lo que hace Que este país Este como usted Los choferes Ah no Que somos padres de familia Pero busquen otro trabajo O entonces vamos a robar Porque yo soy padre de familia Me voy a meter en un banco A robar Voy a hacerlo malo Porque me voy a ser padre de familia Eso no justifica Señores Que usted sea padre de familia Que todos somos padres de familia No justifica Que usted haga lo malo O que usted quebrante la ley En ningún sitio La ley dice No se debe ir En rojo los semáforos Están exentos Los padres de familia ¿Por qué? Porque son padres de familia Y necesitan irse en rojo Los semáforos Eso no me cabe en la cabeza Entonces Esas personas Que están En los vendedores ambulantes Le buscan una solución Pero definitiva No un paliativo De tres días Hasta que los medios de comunicación Ya se olviden de eso Y otro escándalo Tape esa noticia Así no podemos lograr nada Ni vamos a lograr nada Como nación Si no creamos Estos Estas reglas De juego Todo el mundo Las respete Y que sean Y que sean En caso de que no sean respetadas Que haya medidas Que realidad Penas Que en realidad Se cumplan Porque no puede ser Que el 90% De las multas No se pagan Entonces ¿Cómo una persona Va a respetar un semáforo Si al final de cuentas Si le ponen una multa No la va a tener que pagar? Por eso a veces Yo entiendo la impotencia A los jameis Que le entran a trompar A la gente Porque dice Óyeme Yo le digo que se para Y no se para Porque no me respeta Y se desesperan Que no es lo correcto De aquí debe haber un manejo De ese tipo de cosas No lo estoy justificando Pero también hay que entenderlo Recuerden que el amé Que le entró a tiro A una goma Porque le mandó a parar A un tipo Que se fue en rojo Y él se iba Y él le entró a tiro A la goma Pues esto te va a parar A la mala No es lo correcto Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos controlar esto? Si delante de mí El señor se está yendo en rojo Y le tiendo que se pare Y no se para ¿Qué hago? Y si chocabas a alguien Y yo he estado ahí El culpable era yo Como amé Entonces yo creo que Es Es Imperioso Que la sociedad Que las autoridades Señores pongan mano dura Vamos a tener mano dura Mano dura No hay que tener miedo A la mano dura Nosotros los ciudadanos A veces reaccionamos así Mano dura No es que matemos No, no Es que las leyes se cumplan Y que las multas se cumplen Busquemos herramientas Para que las multas se paguen Busquemos herramientas Para que El que haga lo malo Caiga preso O que pague la pena Que está Instituida Que está En la En la En la Constitución O en las leyes dominicanas Pero vamos a hacerlo Y vamos a lograr Si no Miren A esto hay que dejárselo Esto es Sálvese quien pueda Esto es Sálvese quien pueda En el semáforo Hasta yo voy a poner Un vendedor Hasta yo voy a Contratar A par de vendedores Para que limpie los vidrios Porque Ganas más que uno Vamos a la pausa Regresamos ahora